El establecimiento La Casona de Tortuguero, con conexión wifi gratuita en todas las instalaciones, está situado a 40 metros de playa Tortuguero. Las habitaciones cuentan con suelo de baldosa, muebles de madera y una decoración de estilo tropical. El baño privado incluye ducha. Todas las habitaciones tienen vistas al jardín. Los huéspedes encontrarán una gran variedad de restaurantes y tiendas a unos 100 metros. La Casona de Tortuguero dispone de un jardín, además de un mostrador de información turística y servicios de lavandería. La Casona de Tortuguero se encuentra a 400 metros del Parque Nacional de Tortuguero y a 500 metros de la Corporación para la Conservación del Caribe. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com